hola cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a estar mostrando cómo poder establecer su ordenador en el caso de que tengan un windows 11 lo van a poder restablecer de fábrica como que acabaron de formatear la computadora entonces lo primero que tenemos que hacer es dar clic aquí vamos a configuración aquí nos vamos en sistema aquí nos van a aparecer este tipo de opciones aquí nos vamos a recuperación y en recuperación lo que vamos a hacer es darle en establecer equipo y aquí podemos elegir la opción que nosotros querramos ya sea eliminar todo que en este caso sería para poder dejar el sistema operativo sin nada elimina todo lo que son aplicaciones fotos todo lo que ustedes tengan guardado en ese disco duro se va a borrar quedando únicamente el sistema operativo en blanco o si pueden conservar los archivos y borrar lo que son los programas las configuraciones y en su momento pusieron una configuración mal pues para esta esta opción es para eso en este caso le podemos dar quitar todo y ahí le sale eso en este caso yo lo voy a cancelar yo lo voy a cancelar y bueno ustedes lo que tienen que dar es reinstalación local desde este dispositivo y listo eso sería todo